Silencioso y repentino, así fue el infarto que a las 11 de la noche del sábado dejara sin vida al creador de la familia André, Fernando Echavarría, quien se encontraba en el camerino alistándose para su presentación con el concierto Dominicana Palmundo. Antes de robarse el corazón de sus seguidores con sus letras y sus melodías, Fernando se había graduado como arquitecto y trabajó como creativo publicitario. Echavarría, de 62 años y oriundo de República Dominicana, se había ganado el reconocimiento internacional gracias a éxitos como Pato Robao, Marcela, Teresa y De Oro. A él se le atribuye el título de padre del fusón, género al que describía como mezcla de melodías afroantillanas con el jazz y el rock.